Buenos días, vamos en esta videoexplicación a descargar y configurar VS Code, es un programa de Microsoft que es un entorno de desarrollo integrado que es como un editor de código pero con funcionalidad añadida. Estamos en un buscador de internet, DuckDuckGo en este caso, hacemos clic en la lupa de búsqueda y vemos que el primer resultado es Visual Studio Code, la web oficial, así que hacemos clic y buscamos el botón de descarga, seleccionamos nuestro sistema operativo Windows en este caso y podemos hacer clic en el botón de guardar archivo, yo no lo hago porque ya lo tengo descargado. Y nos vamos a la carpeta descargas, aquí está el instalador de VS Code, doble clic para instalar, estamos en el proceso de instalación, aceptamos el acuerdo, aceptamos la ubicación por defecto, el nombre del menú por defecto, marcamos estas tres opciones para crear un acceso directo en el escritorio y opciones en el explorador de archivos. Y ahora sí, instalamos, ya ha concluido la instalación y nos queda finalizar para ejecutar Visual Studio Code y esta es la pantalla de bienvenida. Vemos que la interfaz está en inglés, pero aquí también VS Code se da cuenta de que nuestro sistema está en castellano y nos permite hacer clic para instalar con un solo clic el idioma castellano. Si hubiéramos perdido esta ventanita también podemos hacerlo desde el menú ver, desde la opción de menú ver, paleta de comandos y aquí podemos escribir language. Y vemos que tenemos la opción de configurar el idioma de pantalla, solo está en inglés ahora mismo instalado, EN, así que le damos a Install Additional Languages. Aquí aparecen todos los idiomas, vemos el español, si no lo viéramos podemos filtrar escribiendo Spanish y ahora sí instalamos, se está instalando, ya se ha instalado, recogemos el panel de extensiones, vemos que una vez instalado nos invita a reiniciar para que se recojan los cambios, entonces vemos que ya tenemos el menú superior con las opciones en castellano. Lo primero que vamos a hacer es instalar una extensión para poder programar en Python, entonces filtramos aquí por Python, y vemos que esta extensión es oficial de Microsoft, además que tiene muchas descargas y cuatro estrellas, le damos a Instalar y ya se está instalando y esto nos va a permitir ejecutar software de Python, perdón, programas escritos en lenguaje Python, ¿vale? Aquí tenemos una información de la extensión, echamos un vistazo, nos dice cómo activar las diferentes prestaciones que nos ofrece la extensión y ya está instalado, ¿vale? Podemos cerrar la pestaña, vemos que en VS Code casi todo funciona por pestañas, también los archivos, vamos a abrir un nuevo archivo, podemos escribir directamente el nombre, perdón, la instrucción que nos interesa, en este caso una instrucción sencilla, no hay reconocimiento aún del lenguaje, tenemos que guardarlo, archivo, guardar, lo vamos a guardar en el escritorio con la extensión .py, importante, que sabemos que se corresponde con los programas Python y ahora ya sí hay una sintaxis resaltada de color, ¿vale? Porque ya es consciente que estamos trabajando en Python, el editor de código. ¿Cómo ejecutamos este programa? Podemos usar este triangulito o ejecutar desde el menú superior, con control F5, ¿vale? Y aquí aparece un panel en la mitad inferior de la pantalla y nos muestra el mensaje que nosotros esperamos ver, ¿vale? Nuevamente, después de la ejecución es bueno cerrarlo para tener más espacio de pantalla útil para escribir código o también, como decíamos, se puede lanzar desde aquí, ¿vale? Otra, antes de terminar, otra extensión que me gustaría enseñaros, que va a ser muy útil, escribimos aquí otro mensaje Python, deliberadamente hemos dejado aquí un espacio para generar un error, un error de sangrado, ¿vale? Bueno, estamos viendo que vvscode, con esta extensión que hemos instalado de Python, si colocamos el cursor sobre una función de Python como sprint, pues nos muestra los parámetros que acepta la función y una pequeña ayuda, eso sí, en inglés, ¿vale? Vemos que nos subraya en rojo algo que él detecta como erróneo, aquí también nos indica el número de errores, si hacemos clic, nos muestra línea a línea dónde está cada error, ¿vale? Nosotros sabemos que en Python el sangrado o las tabulaciones son muy importantes y aquí hay estas dos instrucciones que están en el mismo bloque, sin embargo tienen una sangría diferente. Entonces sabemos que esto se puede resolver quitando el espacio, pero nosotros vamos a instalar una extensión que es Autopep 8, Python Autopep 8, instalamos, se está instalando, bueno, vamos a cerrar el panel de ejecución que hemos abierto antes, vamos a recoger el panel de extensiones y vemos que para ejecutar, ¿cómo se usa? Pues en la paleta de comandos escribir Autopep 8, importante cuando uno instala una extensión leer la descripción y de cómo poder utilizarla y cómo poder aprovecharla, ¿vale? Entonces ya podemos cerrar aquí, estamos de vuelta en la pestaña de nuestro programa y vamos a abrir de nuevo la paleta de comandos desde el menú Ver, paleta de comandos o también Control mayúsculas P y aquí vamos a escribir Autopep 8 y le damos a Intro, hacemos clic, nos ha borrado la segunda instrucción necesitábamos guardarla primero, guardar, ¿vale? y ahora Control mayúsculas P, nos muestra lo mismo de antes y cuando hacemos clic en Autopep 8 hemos visto que ha corregido la identación esto cuando tenemos un programa con muchas líneas de código y hay errores de instalación es algo muy útil, ¿vale? Entonces esto ya sí funciona, sí ejecutamos y nos muestra los dos mensajes que nosotros esperábamos ver por pantalla, ¿vale? Un recorrido rápido, pues hemos visto aquí el menú Archivo que nos permite abrir una segunda ventana del editor de código o abrir otro archivo, ¿vale? Crear un archivo nuevo, perdón, o abrirlo, trabajar con carpetas, las preferencias, ¿vale? Editar, tenemos las típicas opciones de hacer y deshacer, cortar, copiar, pegar, buscar y reemplazar que también se llega a través de esta opción de búsqueda, ahora veremos cómo Importante y útil el cómo poder comentar una línea completa o un conjunto de líneas si nosotros seleccionamos esto, desde editar podemos indicar que se vuelvan comentarios, ¿vale? o alternativamente indicar que se quiten esos comentarios, ¿vale? Esto viene muy bien cuando estamos depurando algún error el hacer que ignore ciertas líneas del programa para detectar si el error está en las otras que no están comentadas En la selección, pues podemos realizar diferentes tipos de selecciones, ¿vale? Esto ahora mismo no lo vamos a ver tampoco En ver, sabemos que se abre la paleta de comandos o la consola de salida, por ejemplo, que es la que estamos viendo aquí abajo, etc. Esto es muy útil, la opción de ir, podemos ir a donde se define un identificador ya sea una variable o una función o donde se declara o en qué lugares del programa se utiliza esa variable o esa función, ¿vale? Entonces, cuando estamos depurando nuevamente esto nos permite movernos por el código de una manera muy eficiente, ¿vale? Aquí está el menú ejecutar que para ejecutar como hemos hecho antes sin depuración y esto es para ejecutar en modo de depuración que es la misma opción que encontramos en este icono del panel lateral, ¿vale? Y aquí interesante, también tenemos una ayuda y también tenemos tutoriales para aprender a manejar el editor y en especial yo os recomiendo que hagáis el editor Playground que ocurre que está en inglés que tiene secuencias de aprendizaje del editor Visual Studio a la vez que interaccionamos con la propia aplicación, ¿vale? Esta es la función de búsqueda y podemos, por ejemplo, escribir hola vemos que se resalta automáticamente también aquí se muestran todos los resultados de la búsqueda si hacemos doble clic el cursor se sitúa en la ocurrencia donde se ha encontrado la palabra aquí también en el mismo panel tenemos la opción de reemplazar por ejemplo, aquí podemos escribir buenos días y nos propone sustituir hola por buenos días donde lo hemos encontrado haciendo clic aquí y reemplazamos en todo el documento o ocurrencia a ocurrencia, ¿vale? Esto es ejecución y depuración como decíamos nos permite realizar una depuración paso a paso ¿vale? Si nosotros marcamos el margen del izquierdo que quedan las líneas podemos establecer un punto de parada o un punto de interrupción entonces cuando ejecutamos en modo depuración desde este panel de depuración vemos que inicia la ejecución y separa donde tenemos el punto de interrupción ¿vale? Con estos controles podemos o continuar la ejecución o avanzar únicamente un paso que es lo que vamos a probar ahora mismo y se ha mostrado únicamente buenos días mundo y vemos como ahora mismo la instrucción que sigue a continuación está resaltada sería la que está en la línea 2 ¿vale? Con estas otras opciones podemos entrar dentro de una función o salir dentro de un bloque de instrucciones en este caso reiniciar la ejecución desde el principio o parar la ejecución ¿no? Estamos en print nosotros les vamos a decir que termine la ejecución avanzando hasta el final le damos aquí a continuar vemos que se ha mostrado el siguiente mensaje de la segunda instrucción saludos y esto nos permite en buena medida cerramos aquí nos permite encontrar los errores de una forma más dinámica sabéis que esto es la opción de extensiones con este panel que vemos aquí y esto es este último se muestra esta probeta son las para hacer pruebas unitarias o pruebas automáticas es una materia muy interesante pero que no cabe abordarla aquí y con esto paramos esta videoexplicación esperando que os haya servido vamos a ver vamos a ver